No hay tal cura del cáncer, porque gracias al cáncer nosotros existimos, porque el cáncer es una mutación genética que fue por un camino que no, ahora el cáncer es inmortal. El día que nosotros consigamos controlar esto, el día que nosotros podremos llegar a hacer con que el hombre viva 200 años, y tú y yo, tú y yo, en los próximos 14 años vamos a ver la inteligencia artificial dando vuelta al cáncer. A nuestro favor. Y usándolo a nuestro favor. Y vamos a ver un montón de cura para enfermedades que no tienes idea lo que va a haber. El problema, el problema es que de la misma forma que van a inventar cosas para salvar vidas, van a inventar cosas también para terminar con la vida de formas muy sutiles. Y usted va a ver gente de repente muriendo de la nada, como ya está sucediendo. ¿Te has dado cuenta que la gente de repente se muere jugando fútbol? Esto de las muertes súbitas va a aumentar en una proporción, pero brutal, a partir del 2027. Saludos, hoy en Seco y Más tenemos el honor de contar con la compañía de Reinaldo dos Santos. El exastrólogo, vidente, analista, le llaman el profeta de América y predijo cosas tan impactantes como la caída de las Torres Gemelas, el tsunami de Japón, el terremoto de Haití, la muerte de Hugo Chávez, etc. Reinaldo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación al programa. No, es un honor estar aquí contigo, querido amigo. Es un honor. Después te quiero invitar a mi canal, ¿eh? Un placer, un placer. Reinaldo, para empezar me gustaría preguntarte sobre ti, porque todos te conocemos como vidente y profeta, pero ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías esa habilidad especial? Mira, todo vidente, si tú agarras hoy los videntes, el 99% de los videntes han tenido una infancia horrible, catastrófica. Siempre vienen de una familia descompuesta, siempre hay un problema aquí y allá, y casi siempre o vivió en la calle, o vivió en situaciones muy duras, muy difíciles, o con hermanos que eran golpeadores y eso. Y yo no fui diferente. Yo vengo de una familia muy pobre, yo soy el quinto hijo de una familia de 10. 10 y de repente papá y mamá un día se separaron y dijeron, ¿con quién quiere quedar con papá o con mamá? Obviamente yo fui con mamá y nos tocó bailar con la más fea, porque papá tenía el dinero y mamá tenía el día y la noche, el cielo y las estrellas, nada más. Entonces nos tocó bailar con la más fea, terminé por el mundo. Y fui a parar en un templo, donde tuve la felicidad de tener un gran maestro que me ayudó en eso. Porque lo que yo veía de cosas que sucedían, que iba a suceder, yo decía, pero esto va a terminar así, ¿por qué lo hacen? Yo creía que todas las personas tenían esa capacidad de análisis que yo tenía en ese momento, de saber para dónde va el flujo del tiempo, el flujo del destino. Y con el tiempo me dio cuenta que no, que eso no era así. Y hasta que comencé a tener problemas, ya a los 10 años comencé a tener problemas porque decía cosas que sucedían después, le decía, ¿tu culpa? Y él, ah, no es que era como que tú atraes esto, ¿entiendes? Como que eres gafo. Sí, porque las cosas buenas, las cosas buenas, la gente se olvida, pero las cosas malas se propagan de una forma espantosa. Así es. Porque las cosas malas tienen la capacidad de transformar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si bien que yo tengo el concepto de que no hay cosas buenas ni cosas malas, sino que es cómo la usan las cosas malas, ¿no? Porque un gran cambio en la humanidad fue la pólvora y la pólvora es muy bonita, pero usando para otras cosas es muy mala. La energía nuclear puede ser buena para dar energía, pero también es mala para otras cosas. Entonces no existe el concepto bueno y malo. Pero eso no va a entender después. Ahora la pregunta tuya, ¿cómo comenzó? La primera predicción que yo tenía en la familia fue que un tío mío, yo hice un dibujo y de repente llega una noticia que mi tío había sido atropellado. En el dibujo estaba la placa del carro que atropelló a mi tío. ¿Cómo la hice? No tengo la menor idea. De hecho, ni siquiera me acuerdo de eso. Pero es un cuento de la familia hasta hoy. Tienen el dibujo en la familia hasta hoy que es mi tío que falleció con un carro que lo atropelló. Esa fue la primera cosa. Pero esto en una familia conservadora, hay una familia que tiene cristiana, muy cristiana, muy, muy, muy de la Biblia. Y todo esto comienza a traer problemas. Y esto fue uno de los problemas que llevo aquí. Mis padres se separaron. Y terminé viviendo en un templo. Y tuve... Yo tengo toda... Yo tengo una formación, toda una formación budista. Yo estuve 10 años en un templo budista. Nosotros estudiamos lo que es el Tao. Lo que es el Zen japonés, el Tao chino. Seguimos las enseñanzas del maestro Lao Tse. Me ayudó a tener un... ¿Sabe qué? Lao Tse te ayuda a tener un concepto de cómo ver la vida. De la forma en que tú ves la vida. ¿No? Porque el Tao es el todo. Y hay cosas... Hay decisiones que tú tienes que tomar y momentos que tienes que tomar. Y a veces las decisiones no son éticas. Pero hay personas que vienen a ese mundo para tomar esas decisiones. Entonces yo cuando trato de predecir el futuro, lo que busco son estos personajes que van a cambiar el futuro. Y a veces son personajes que le caen mal a uno. Pero son personajes que vienen a cambiar el destino de una u otra forma. Lo que volvemos a aquel punto de que el caos... De que no existe lo bueno y lo malo, sino que las cosas solo son. Ahí están. Un ejemplo, Judas. ¿Qué papel juega Judas en la historia de Cristo? Un papel muy importante. Porque si no fuera por él, Cristo no hubiera sido crucificado. Y tampoco... Tampoco hubiera sido elevado. O sea, la creencia de cada uno, ¿no? De acuerdo a la creencia. Pero Judas en esta historia tiene un papel importante. Claro. Y yo me gusta mucho analizar estos personajes de la historia. Que cambia, que tiene el poder de cambiar la historia. Me gusta. Es curioso. La verdad es que son cosas que uno no cae, no piensa en ellas. Pero visto así... Mira, que está hoy en día así, muy, muy... Y la gente no presta atención para leer. Tú tienes que aprender a leer entre líneas, ¿no? Por ejemplo, Sócrates. Sócrates decía que la democracia es como un barco que está en la tormenta y tú tienes un timón, el experto, en el timón. Pero la democracia hace con que el más simpático remero tome el timón y pone el experto timón en el remo. Entonces, las democracias tienen como destino final la tiranía. Toda democracia va a terminar y una tiranía. Y nosotros ya tuvimos ejemplos de eso. Lo que yo te decía de ver el futuro, ¿no? Y eso habla de cómo yo veo el futuro. Tú puedes ver, por ejemplo, el Imperio Romano, que fue la democracia que más tiempo ha existido, fue el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano tenía de vez en cuando la capacidad de poner a este tirano. Que era, en un determinado momento, ellos eligieron un dictador y el dictador corregía aquellas falencias de la democracia. La democracia de hoy, tal cual, ella no va a poder sobrevivir. Europa está perdida. Yo pienso que Europa está perdida. Va a terminar en una tiranía. Es que hay temas que uno tiene que tomar cuidado al hablar en las redes. Pero va a terminar en una tiranía de una gente que no tiene nada que ver con Europa. Gente que llega porque no se asimila a la cultura europea. Porque hay una desconstrucción hoy de la cultura europea. Mira, mira cómo se ve el futuro. Hoy la cultura europea está sufriendo una desconstrucción. La están atacando en sus bases. ¿Nuestras bases cuáles son? El derecho de nosotros es el derecho romano. Nuestra moral es la moral judaico-cristiana. Y nuestro concepto de belleza es el concepto de belleza griego. Y esos tres pilares hoy están siendo atacados. Están siendo atacados. La moral es la belleza cuando dice hoy. Dios, el otro día eligieron en San Pablo una Miss de San Pablo. Lo que uno dice, pero por Dios, o sea, ¿yo estoy mal o qué? ¿Estoy loco o estoy ciego o qué? No, aquí eligieron una Miss aquí en los Estados Unidos que se parecía a un personaje de la Guerra de las Galaxias. Uno que era el rey ahí de Tatuina. Una cosa grandotota. No me acuerdo si con el nombre de él. Aquí. Y lo eligieron como Miss. O sea, y uno dice así, pero ¿y tú no puedes decir nada? Porque si tú dices alguna cosa, no jodas, te caes encima. Y ahí te dice, te dice, no, es que la ley es así. Discúlpame, pero la ley. Hubo una época en que ser, en que tú no podías decir nada en contra del esclavismo y era la ley. O sea, lo que diga la ley no quiere decir que sea lo correcto. Pero así vamos construyendo la sociedad y es muy curioso porque la historia se va repitiendo. Y la historia, mira, ¿cómo ves el futuro? Es que hay muchas, o sea, mucho de lo que veo es lógica. Es lógica pura. Y yo se lo digo que es lógica a veces. La gente dice, no, tú tienes que decir que eso es un presentimiento, que tú tienes que no sé qué. No voy a mentir a la gente. Porque hay cosas que son lógicas. Mira, Juan Carlos, ¿quiere ver una cosa? La historia no se repite igual. La historia se repite un poquito diferente. Es como un circulito que regresa a un punto y después regresa a otro punto, que después regresa a otro punto, que regresa a otro punto. Pero te das cuenta que es diferente cada vez que regresa. Eso se llama la secuencia Fibonacci o el número Aureo. Cierto. Eso tiene, la historia se repite muy parecido. No es igual, pero es parecido. Por ejemplo, mira, ¿por qué yo digo que hay cuatro de la casa que llegará a la Florida este año? Porque yo soy el que ve, el que se siente, me fumo un tabaco y veo. No, porque esto ha pasado hace once y doce años atrás. Once y doce años atrás ha pasado esto. ¿Por qué yo predije que iba a encontrar un delfín en el espacio? En el año que yo dije que iba a encontrar un delfín en el espacio, yo creo que es la profecía más impresionante que tengo. Es de eso, yo admiro por eso. O sea, ¿por qué yo sabía que iba a encontrar un delfín en el espacio? Tomar una foto de Júpiter y estaba un tremendo delfín en Júpiter. Y yo no había dicho mis predicciones que eso iba a pasar. Ahí dice, ¿por qué? Porque tú soñaste con el delfín que no sé qué. No, porque doce años atrás, once, doce, no, ahí fueron trece años atrás. Fue un año que se habló mucho de un delfín. Porque hubo una película de una ballena, de Liberian Willi. Hubo varios casos de delfines en aquel año. Entonces yo me puse a investigar en los años anteriores y todo se repetía alguna cosa de los delfines. El único lugar que faltaba encontrar algo sobre los delfines era en la luna o en el espacio, en alguna forma fuera del espacio. Entonces se lo dije. Y dice, wow, qué tremenda profecía. Sí, pero es una capacidad de analizar. Es el mundo entero. Tú tienes que estudiar la historia y la historia te cuenta. La historia es como que el mundo es una inmensa bola de cristal. Y la historia dentro de ella es la predicción que tú vas viendo que va a suceder. Pero eso no se le ocurre a cualquiera. O sea, yo veo que en un año se habla mucho de delfines. Y a mí no se me ocurre decir que dentro de once años se va a encontrar un delfín en el espacio. O sea, ¿eso cómo se hace? Porque yo no me lo explico. No tengo la menor idea. Esa es la parte que uno no consigue explicar. Pero la base es esta. La base es esta. Mira, yo estoy diciendo una cosa que va a suceder. Escúchame bien lo que te va a suceder. Y yo se lo dije aquí en unos videos. Yo se lo dije. Porque aquella cúpula, aquella cúpula que está ahí en Jerusalén, esta dorada, esta cúpula tiene sus días contados. Nosotros vamos a vivir para ver esa cúpula volada en pedazos, destruir esa mezquita. Y lo vamos a ver nosotros. Eso puede ser el inicio de una guerra, vamos. Sí, depende de quién lo haga. Es que depende de quién lo haga. O depende a quién se lo achanta. Se lo atribuyan, claro. Se lo pueden hacer ellos mismos para iniciar algo, por ejemplo. Ops. ¿Entiendes? ¿No fue él? No fue yo. Hay cosas que no se deberían de decir tan claramente, tan abiertamente. Hay cosas que no se deberían, pero son cosas que ahí están. Por eso es que yo tengo problemas a veces. Exactamente. Yo he tenido unos problemas que he tenido. He tenido problemas de estar detenido en un aeropuerto para no poder volar. Por ejemplo, yo no puedo ir hoy a Venezuela. Yo no puedo ir a Cuba. Yo no puedo ir a Bolivia. Y yo no puedo ir a Nicaragua. O sea, yo puedo ir. La cosa es que yo no voy a salir de ahí si voy. No vas a volver. Se puede entrar. Es que si no voy a salir. Y creo que tampoco puede entrar a Brasil ahora. Así es la vida. A lo largo de los años has compartido más de 3.000 predicciones, que se dice pronto. ¿Cuál crees tú que es tu misión principal como vidente en el mundo actual? ¿Cuál crees tú que es tu misión principal? 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 Mira, yo pienso que... Si tú... Si tú... Si tú... Ves las... Mira, déjame decir una cosa. Yo hablo entre tú y usted. Para mí es indiferente porque mi idioma natal es portugués. Así que le pido perdón a las personas. ¿Sí? Yo tengo este problema. Yo hablo inglés español, pero yo tengo este problema de Twitter. Pasa una confusión horrible. No hay problema. Cabeza. Para mí es lo mismo porque yo hablo portugués en mi idioma natal. Ok. Yo pienso que los profetas hablan a otros profetas. Ese es como un teléfono que habla a otro teléfono. O sea, si tú tienes un teléfono como ese, tú te vas a comunicar con otro teléfono como este. Porque tú no puedes comunicar con una persona directamente, sino que es así. Entonces, yo creo que lo que estoy es para dejar un mensaje. Ahora, hay una cosa aquí que es curiosa. Mira, no es que yo me crea gran cosa, pero yo tengo unas cosas muy raras que me suceden. De ver cosas así impresionantes como un delfín en el espacio o... Los medios creen. Mira, una vez aquí un medio de televisión aquí de Miami hizo una incoesión entre las profecías. Aquí, cuál había sido la más impresionante y ganó aquí en Miami. Fue la que yo predije que Disney compraría Fox y se volvió. Iba a hacer unas películas espectaculares que cambiaría el mundo del cine. Y eso yo solo dije un año antes de que sucediera. Entonces, ellos dijeron, pero ¿cómo es posible saber una cosa de eso? Porque nadie sabía eso. Y ocurrir llevar a este campo ahí. O sea, ¿por qué Disney? ¿Por qué Fox? Buena pregunta. Leí una profecía de Nostradamus que hablaba de algo parecido a eso. Y me metí en eso. A ver, ¿qué era lo que estaba viendo el profeta? Y conseguí llegar a esto. La profecía más impresionante que tengo, la que me hizo famoso, fue la predicción de las torres gemelas. Y fue una interpretación de la profecía, de una profecía de Nostradamus. El video está ahí. Yo soy el único que tiene el video que está online. Yo tengo el video de la profecía. El video original está ahí. Porque decía, pronto, el elefante de todas partes vendrá cuando el proveedor al grifo se unirá. Y yo agarrei eso y dije, pronto, el elefante de todas partes vendrá. Y yo, a ver, elefante, cambiamos por otra palabra de ahora que se usa. Elefante jumbo. Pronto, rápido, rápido, los jumbos de todas partes vendrán. Y fueron aviones jumbos. El que se chocó. O sea, era esto. De todas partes vendrá. Varios aviones fueron. Cuando el proveedor al grifo se unirá, el grifo era avión secuestrado. Alas de águila, cuerpo de león. Un grifo. Alas de águila, águila americana. América Eagle, era compañías aéreas americanas. El cuerpo de león. León es un depredador. Eran los secuestradores, son leones. Y las torres. Y de hecho, la mayoría de los que estaban en este vuelo, ahí, eran gente de descendencia iraní. Y Irán, antes, la bandera de Irán tenía un león encima. Ahora ellos cambiaron, pero era un león. Y era un león con unas alas pequeñitas, porque el grifo es de Persia. Específicamente de Persia. Las imágenes más antiguas de un grifo es de Persia. Y las torres, ¿dónde entrarían? Porque, a ver, la profecía completa es así. Pronto el elefante de todas partes vendrá, con el proveedor al grifo se unirá. Su ruina próxima, no hay que traducir ruina. Y Marte sigue gruñendo. Marte es el Pentágono. Fue atacado también, sigue gruñendo. Y sigue una guerra larguísima. Grandes estandartes sobre la tierra y las olas. Grandes estandartes eran los portaaviones. Se parece un estandarte sobre la tierra. Si tú lo mires de arriba, es un estandarte. Y los ejércitos usaban estandartes antes. Sobre la tierra y las olas. Si la nave ha sido preñada de dos hermanos. Entró en la barriga de los dos hermanos. Y fue tal cual. Entonces, conseguí interpretar esto. Esta profecía. Yo me doy cuenta que... ¿Por qué los profetas hablan de esta forma tan enigmática? Hablan de esta forma porque es la mejor forma de que tú puedas compactar toda la información en una frase pequeña para que alguien pueda entender. Entonces, es un mensaje que viene dentro de un paquete. Tú lo que tienes que hacer es abrir el paquete y ver qué es lo que hay ahí adentro. ¿Y por qué no lo dicen más claramente? Más claro para que se entienda... Porque sería necesario escribir un libro entero sobre eso. Porque una persona en un tiempo ve una cosa que no sabría cómo explicar. Mira, vamos a hacer una cosa. Regresemos... Regresemos cien años atrás. Y vamos a encontrar una persona... O sea, cien años atrás y tú vas a ver esta imagen de una persona haciendo esto aquí. ¿Qué crees que la persona está haciendo? Es imposible saber qué es lo que la persona está haciendo. Es un teléfono. Pero tú vas a decir... No, está apretando un pedazo de madera. Entonces, es difícil. Una persona que está viendo eso, una cosa en el futuro va a decir... Una persona apretó un pedazo de madera que le dio una información... Una madera que hablaba. ¿Cómo le va a explicar una madera que hablaba? Él tiene que explicar de alguna forma. Y él va a explicar cuál lenguaje que tiene que escapar, que lo puede ver, que lo va a ver. Y cuando una profecía no se cumple, ¿por qué pasa? Se va a cumplir. Volvemos otra vez a aquel punto. Aquí no cumplió. ¿Va a pasar aquí o va a pasar aquí? El problema es que no hay forma de ver el tiempo. ¿Tú sabes por qué no hay forma de ver el tiempo? Por lo siguiente. Nosotros, por ejemplo... Te voy a dar un ejemplo. Nosotros vivimos dentro de la Vía Láctea. Nosotros no sabemos qué formato tiene la Vía Láctea. Porque estamos dentro de ella. Ok. Tú no puedes ver... Tú no puedes ver tu cabeza. A menos que sea por un reflejo. Pero tus ojos... Es imposible. A menos que saques los ojos y lo voltee. Y eso no puede ser. La dimensión del tiempo. Lo que pasa es que el tiempo es la cuarta dimensión. A ver. Nosotros tenemos así. Nosotros vivimos en tres dimensiones. Profundidad, ancho, la altura. Tres dimensiones. Pero estas cosas están viajando. Están en movimiento. La Tierra está en movimiento. El sistema solar está en movimiento. La galaxia está en movimiento entero. Y todo lo que es la Niaquea está en movimiento. En dirección al gran atractor. La luz está en movimiento. Todo está en movimiento. Este movimiento es el tiempo. El tiempo está ahí. Entonces, esta cosa que nosotros estamos viviendo está en movimiento. No podemos ver ese movimiento. Porque estamos inmersos dentro de... Es como que estamos dentro de un vaso. Y el vaso está avanzando. No sabemos. Estamos dentro de un carro. El carro está avanzando. Si tú miras aquí alrededor, tú no ves que el carro está avanzando. Por la inercia. Entonces, es muy difícil ver el tiempo. No es que la profesión... Bueno, hay una... A ver. Algunas veces uno también dice Taradez que no se cumple, ¿no? También hay eso. Pero hay... La mayoría de las veces cuando uno analiza una cosa, uno se equivoca. Es en el tiempo. Todo profeta que dice el tiempo se equivoca. Se va a equivocar el 99% de las veces. Porque la dimensión tiempo nosotros no la podemos ver. No la podemos controlar. No hay forma de verla. Ver el futuro es como así, vea. Una persona normal llega al mar y tú ves ahí... Tú ves 15 kilómetros, 16 kilómetros, mar adentro. Pero conforme tú te elevas, tú vas viendo más profundo en el mar. Más profundo, profundo. O sea, más y más conforme te vas elevando. Pero llega un momento y ya no puedes ver más allá. No, es imposible. Incluso si tú salieras fuera de la tierra, tú vas a ver solo la mitad del mar. Eso no quiere decir que el otro lado no existe. Solo que tú no sabes lo que hay del otro lado. Entonces, no hay forma de predecir todo. Tú puedes ver hasta cierto punto, más allá no sabemos. Entonces, no se cumple porque no es que no se cumpla. Es que tú estás inventando una cosa que no sabía que existía. Colón con Diego Amércoles no sabía que había América aquí. Sabía que... no sé, vamos a ver qué pasa. Hasta que vio señales de tierra, que eran las gaviotas. Hay algo ahí. Y ahí tú puedes seguir. Las gaviotas eran la bola de cristal de Colón. Entonces, hay muchas cosas del mundo que tú puedes saber hoy cómo va a suceder. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones para eso, para ir. Por ejemplo, mira. Hay tres destinos posibles para la humanidad. Tres. Ahora, ninguno de ellos es bueno. Porque va a seguir lo mismo que estaba antes. Mira, el sistema feudalista que teníamos antes es el mismo sistema que hay hoy. El sistema de clanes que había antes es el mismo sistema de hoy pulido. Y así va a ser en el futuro también pulido. De diferente forma, pero va a pasar exactamente lo mismo. El mundo solo tiene tres opciones de futuro. La primera, el sistema americano. Es el sistema de americano-europeo, de democracia, de ese dolor, que tiene un fin. Eso va a terminar. Y eso va a terminar en una tiranía. El segundo es el sistema sino-ruso. Que es un sistema que, de hecho, Rusia va a caminar para un sistema parecido a China. Porque tiene que controlar la población de alguna forma. Y la mejor forma de controlar la población, como hacen los chinos. Los chinos controlan. No hay democracia. Los cabecillas eligen lo que es mejor para el pueblo. Y punto, y el pueblo no puede hacer nada porque cualquier cosa va preso, toma un poco en la cabeza y la familia tiene que pagar la bala. Así funciona el mundo. Y esa es la forma de controlar la población. La otra forma es aquella gente que está al sur de España, que tiene un sistema en que la mujer está totalmente subyugada. Entonces tú ya tienes ahí la mitad de la población controlada. Y la otra mitad tú le das a ella el gusto de controlar aquella otra mitad. Porque la mujer es, tú controlas a la mujer, tú controlas. El placer, tú controlas tu casa, tú controlas todo. Tú tienes todo en la casa. Porque el hombre busca solo dos cosas en la vida, propiedad y placer. El hombre solo mata por dos razones. Por la mujer y por propiedad, por su propiedad. Entonces un sistema está basado en la propiedad y el otro está basado en el placer. Aunque abomina el placer. Pero es el sistema. Entonces el hombre, ¿qué es lo que el hombre tiene para él? Para implantar ese sistema. Es que va a subyugar a la mujer. Entonces él ya no tiene la mitad de la población que no necesita hacer nada por ella. Y la otra mitad tú la controlas a través del fanatismo. El otro sistema, el sistema chino. Es un sistema donde no hay democracia. No hay nada. Cuando usted finge de democracia, finge que te da malas cosas y cállate. Y cualquier cosa ya sabe lo que te va a pasar. Y el sistema de nosotros. Ah, y ese sistema va a avanzar. Yo no sé si tú viste el video mío que yo hice sobre Drex, la moneda. No, ese no lo vi. Viste tres videos. Mira, hay tres cosas que ellos van a usar para controlar la sociedad. Mira, una moneda digital. Y esta moneda va a ser así, como una cosita de esa que tú tienes. El gobierno te da el dinero y te dicen qué cosa tú vas a gastar. Y te puede controlar. Porque hay una manifestación en el centro. Tú tratas de poner eso para entrar en el metro y no te deja. Te da el dinero. Tú sabes que me voy a tomar una cerveza. ¿Vas a comprar una cerveza? No te deja comprar la cerveza. La moneda digital. Eso lo está implantando en Brasil. Ahora se llama Drex. Está haciendo este experimento en Brasil. Es el control de la gente a través de esto. Entonces, es controlar a las personas. Cuando yo digo América Latina solo tiene dos opciones. O Cuba o Haití. El sistema cubano está dentro de América Latina y comienza por el control por ahí. Por el Drex. O Haití, México está caminando por un sistema similar a Haití. Donde el gobierno pierde totalmente el control y el control se lo da a bandas organizadas. África, un montón de países de África funcionan de esta forma. Y ese es el destino que va caminando. Para esto. España camina para un sistema mixto entre uno y otro. Yo veo a España complicado que España implante un sistema como el de China. Entonces, España puede ser un sistema mixto entre Cuba y Haití. Donde hay grupos que gobiernan ciertos lugares. O comunidades. O como se llama en España, tiene un nombre de grupos armados contra los lugares específicos. O tú puedes tener un sistema socialista. Quien lo veo difícil que implante en España o simplemente dejar conquistarse por el vientre de las mujeres. Y ahí sabe de quién estamos hablando. Cada español tiene un hijo por familia y hay otros que tienen ocho por familia. Entonces tú vas a ver que la sociedad española va a ser sustituida en el futuro. Esa es sustitución cultural. El plan Calergy. ¿Cómo se llama? Calergy. El plan Calergy. Ok. Ese es el futuro más probable de España. Es este. Entonces tú me preguntas cuál es el futuro de España. El futuro más probable de España es aquello. El futuro que los reyes católicos y demás hace muchos años atrás. Y ahí tú me puedes preguntar, ¿pero en el futuro puede existir otros reyes católicos? Y la respuesta es, no lo veo. Tienes una profecía plasmada en una serie de tres vídeos explicando un escenario apocalíptico en manos de la inteligencia artificial. Ajá. Eso es el sistema americano que yo te decía. Ah, ese es el sistema americano. El americano termina así. Pero eso era a nivel global, ¿no? O sea. Es a nivel global, pero puede que. El problema de esto, el problema de aquí es esto. Por ejemplo, yo tengo una hija que está en la universidad y ella tiene talento para dibujar. Y está en la universidad ahora. Y la inteligencia artificial ya la volvió totalmente obsoleta antes de que tenga un diploma universitario. Y eso va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar a tal punto en que el único trabajo que no va a ser afectado por la inteligencia artificial es el de peluquero. Porque hasta las prostitutas eran sustituidas. Y no es por una muñeca que la gente va a ver un robot como mujer. No, es una cosa mucho más sofisticada que esto. Es una cosa implantada en el cerebro que te pueda dar el mismo placer. O sea, va mucho más allá de esto. Entonces, el peluquero va a ser la única profesión que va a haber va a ser de peluquero. Porque ni siquiera programador, porque ya se puede autoprogramar. El otro día yo pedí a una inteligencia artificial que me haga una aplicación y me la hizo en 10 segundos. Una aplicación. Entonces va a llegar a un momento que no va a haber empleo para todo el mundo. Y ahí volvemos a la cuestión del DREX. Del segundo video que es de la UBI, de la UBI, Renta Básica Universal. Vamos a tener que llegar a eso. Van a tener que dar dinero a la gente para que la gente viva. Y esa es la Renta Básica Universal. Pero aquí entra un grave problema de la Renta Básica Universal. Es que hoy en día nosotros tenemos una pirámide social escalona. Tú puedes estar abajo en la pirámide. Tú puedes crecer en la pirámide social y llegar arriba. Quizás llegar arriba, pocos llegan. Y lo más que existen muy pocos. Que llegan a la cima. O Jeff Bezos. Existen muy pocos que pueden llegar a la cima. Pero si implanta un sistema de Renta Básica Universal, la pirámide se congela. Porque tú estás recibiendo un sueldo. ¿Y qué vas a hacer tú con ese sueldo? Tú no puedes escalonar en la pirámide. Entonces los que están arriba se perpetúan ahí. Y los que están abajo, la única forma de escalar en la pirámide social será a través del matrimonio con alguien de arriba. No hay una forma de escalar en la pirámide social. Ese es el problema de la Renta Básica Universal. Entonces ese futuro apocalíptico va a llegar porque las máquinas se van a adueñar de todo. Mira, yo tengo una finca aquí. Está hora y media de donde yo vivo. Yo cuando fui para allá, antes yo pasaba y había muchos trabajadores ahí cosechando frutas. Yo pasé hace un mes atrás y había una mesa. Era como unas mesas. Las mesas avanzando sobre la plantación. Y en las mesas había unos brazos robóticos en la mesa. No sé qué cosa hacía con la fruta, pero se veía que estaban trabajando con las... ¿Cómo se llama la frutita esa? ¿Uvas? No, no, la chiquita esa. Creo que se llama cerezas. No es cereza. Las moras. Las cerezas. Moras, cerezas. No, es una rojita chiquitita. En portugués se llaman morangos. Strawberry. Las strawberries. Frambuesa. Ok. Estaban cosechando unas máquinas cosechando frambuesas. A ver, y dos meses antes, porque ellos, ellos aquí, ¿qué es lo que hace? Es, o sea, ellos harán la tierra y el tractor que estaba harando la tierra era robótico. O sea, el tipo controlaba las listas. No había un operador en el tractor y estaba harando la tierra. Después de eso, el mismo tractor viene, extendió unas plástico por encima para que no crezca la maleza. Estas, estas mesitas plantaron, vinieron así y pusieron una trasota de las plantas encima, agarraban, pum, planta, 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 planta. El sistema de riego es automático. O sea, prácticamente no hay nada de intervención humana en la agricultura. Eso es Estados Unidos. ¿Cuánta gente quedó sin trabajo? El que le da el botón y ya está. Exacto. Te doy otro ejemplo. Mira, hay cosas que son perjudiciales y los gobiernos hacen, yo no sé por qué lo hacen, pero son perjudiciales a la gente. ¿Por qué Estados Unidos fabrica en China y no en México, que está al lado? Pudiera fabricar en México, dar trabajo a los mexicanos. ¿Por qué no lo hacen? Porque en China no hay sindicato. ¿Y por qué en México tú vas a poner una empresa que hay 20 sindicatos encima? Porque el derecho de ellos, el derecho no se pasa. Oye, en México hay una cosa que es terapia con delfines para los trabajadores. O sea, ¿qué es eso? ¿Tesla va a poner una fábrica en México? Entonces, lo más que cuenta es que se va a poner una fábrica en México y me cae 20 tipos allá un día que ni sé de dónde vino. Me pareció que era sindicato que tenía que negociar con ellos para poner la fábrica. Y ahí le dicen, sí, yo saben por qué voy a tener 5.000 trabajadores allá. Me transfiero para acá, puso Tesla aquí, contrató 600 personas y la fábrica está funcionando sin ningún sindicato. ¿Qué tiene que ver eso con ver el futuro? Este es el futuro. Ahí está plasmado el futuro. La imagen que te decía que uno ve en la inmensa bola de cristal que es el mundo de la historia. No necesita ser místico, necesita analizar. Ahí está el futuro. 600 personas de 5.000 sin problemas, sin nada, robotizadas a la fábrica. De hecho, yo tengo un pedido para un robot que me va a llegar aquí de aquí a cuatro meses en la casa, que me va a hacer todo en la casa. Lo voy a probar. Ahí te cuento. Buena suerte. Voy a probar. Me están dando ahí la opción de probarlo. Lo voy a hacer. Y Reinaldo, ¿por qué nos cuentas que todo es cíclico? Todo retorna, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que eso tiene que ver con aquello de la cuarta dimensión que yo te decía. Porque la gente pregunta, ¿por qué Einstein nunca ganó un premio Nobel por la teoría de la relatividad? ¿Sabes por qué no la ganó? Porque no es de él, es copiada. Porque esto está escrito, tiene 5.000 años esto, que se decía que el universo está encima de una cosa que se llama Sutratma. Los hindúes decían eso. ¿Qué es el Sutratma? Es como una malla. Que ahí te decía que era del espacio-tiempo y que las cosas están encima de eso y eso pesa. Y cuando pesa, la Tierra está cayendo en dirección al Sol todo el tiempo, pero la fuerza centrífuga la hace con que ella se aleje. Entonces son dos fuerzas ahí que se contraponen y hacen que ella mantenga una estabilidad. Pero hay algo pesado ahí y esta cosa pesada atrae las cosas. Ahora, esto cuando gira, pasa en el mismo punto y al girar pasa en el mismo punto y al girar pasa en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, cuando se ve astrología, hay un concepto equivocado de las personas, de supuestos astrólogos, porque dice la influencia de Marte sobre no sé qué dice que tú vas a tener una guerra. Yo me quedo escuchando y yo decía, pero qué imbécil. Marte no influencia un carajo en nada. No hay influencia de Saturno, la influencia de Plutón, la influencia de un carajo, la influencia de una mentira. Ok, los únicos astros que influenció sobre nosotros es el Sol y la Luna, porque la Luna influencia en nuestro temperamento y el Sol en nuestra vida, en nuestra forma de vida, en nuestro caminar, en nuestra alimentación y todo eso. Pero la Luna goberna lo que son las mareas biológicas, tanto que cuando hay Luna llena hay más crímenes, hay más accidentes. El cabello crece más rápido si tú lo cortas en Luna creciente. Los demás no tienen ninguna influencia, dicen, ¿y por qué la astrología dice eso? No, la astrología dice que es un espejo. Eso está sucediendo allá, luego eso va a suceder aquí y eso va a suceder allá abajo. Pero no es que Júpiter hizo eso. Júpiter no hizo un carajo. No hizo nada. Es solo un espejo que refleja la realidad. Pero si uno mira allá, lo que pasa allá va a pasar acá. Cíclico, porque volvemos al mismo punto. Es cíclico, volvemos al mismo punto. A cada 27.000 años hay una destrucción total de la Tierra. Hay una extinción a cada 27.000 años. ¿Por qué? Por la posición que nosotros ocupamos en la galaxia. Todo tiene un porqué. Muchas de las cosas nosotros no sabemos el porqué, pero lo vamos a descubrir un día. No todo es mágico. Está muy interesante. Entonces, volviendo a la profecía esta de la inteligencia artificial, ¿tú crees que se va a cumplir tal cual están los vídeos? O sea, que van a crear una guerra y todo. Así en plan Terminator. Lo que estamos hablando aquí es en qué momento va a existir. Mira, eso es una profecía. Nosotros vamos a vivir para ver una cosa que se llama la singularidad. Mira, todos, para que las personas entiendan qué es la singularidad. Todos nosotros vivimos la singularidad. Algunos nos acordamos de cuando sucedió, otros no. No, la singularidad es aquel momento en que tú de niño te miras y te dice. Yo soy. Yo soy y estoy. Soy una persona. Soy independiente. Soy un. Soy un elemento independiente. Un ser independiente. ¿Y por qué soy yo? ¿Por qué estoy yo aquí adentro de este cuerpo? ¿Por qué? O sea, en el momento que tú te das cuenta de tu existencia, eso se llama singularidad. Y esto va a suceder con las máquinas. Va a suceder. Mira, yo pienso. Yo tengo un pensamiento muy particular sobre qué somos nosotros. Yo pienso que nosotros somos un huevo. Me pregunto qué cosa es que somos un huevo. Yo pienso que nosotros venimos. Nosotros fuimos dejados aquí por alguna inteligencia superior. Porque hay, existe algunas cosas que no es posible que se dé de casualidad. No. Y hay cosas raras. Por ejemplo, toda religión está esperando a alguien. Mira, yo he convivido con tribus de la Amazonía, con tribus del Perú profundo. Yo vi muchos años en el Perú, de la Bolivia profunda. Entonces, tú, ah, de México. Yo vi mucho tiempo en México. Conviví con los tarahumaras, con los navajos en Estados Unidos, con los apaches en la frontera de México. Y hay una coincidencia. Los Hopis, que es una gente distinta, pero la historia de ellos cuenta mucho de esto. Toda cultura está esperando a alguien. ¿Por qué eso de esperar a alguien? Mira, los judíos. Los judíos esperan a Emanuel. Los cristianos esperan a Cristo. Los budistas esperan a Maitreya. Los islámicos. Isis creo que se llama la que espera. Pero siempre estamos esperando el regreso de alguien. Y si tú buscas eso en el tiempo, ¿de dónde vino eso de esperar? Tú sigues esta línea de esperar a alguien hasta la cultura mesopotámica. Hasta la tabla aquella de tres idiomas, que es la tabla, no se me fue el nombre ahorita. Una que es poder descifrar los idiomas. Hasta ahí dice que están esperando el regreso de alguien. Entonces, es muy extraño que esperemos el regreso de alguien y que eso no tenga ningún motivo. Es por alguna razón. Estamos esperando a alguien. Ahora, si tú ves para dónde va el mundo hoy, el mundo va a terminar en una catástrofe para nosotros, los seres humanos. Porque nosotros estamos creando aquella superinteligencia que nos va a superar, nos va a ser obsoletos, simplemente que nos vamos a servir para un carajo. Para nada. Entonces, nosotros somos un huevo. Nosotros estamos germinando aquello que nos va a destruir a nosotros. Entonces, solo tenemos una opción. Es fundirnos con los creadores. O nos fundimos con los creadores o seremos extinguidos. Aquel futuro, aquella trilogía catastrófica. Yo estoy apenas tocando la parte de encima del mar. Es solo la ola. Lo más profundo está ahí porque no lo puedo hacer. No hay forma en que lo pueda hacer y que las personas lo puedan entender. Yo tendría que escribir un libro así. Y nadie va a leer un libro hoy en día porque la gente no quiere saber el libro. La gente quiere mirar una imagen. Despertar la conciencia. Exacto. Entonces, hey, vale, despierta, mira, camina, vete. ¿Ya? Es así. Es despertar eso en cada uno de nosotros. Yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, en realidad no puedes hacer un carajón. Puedes hacer nada. Puedes tener conciencia, vivir la vida y preparar los tuyos para el futuro y para lo que va a venir. Esa es la única cosa que puedes hacer. Por ejemplo, yo estoy tratando de sacar a mi hija de la clase de dibujo y ponerla en clase de programación y computación. Y tengo una misión casi imposible. Paradónica, mira, la singularidad va a ser aquel momento en que una máquina va a decir, yo existo. Y si yo existo, ¿qué hace eso aquí? Ahí tenemos un problema. Porque es mucho más inteligente que nosotros, más fuerte que nosotros. Tiene todos los recursos del universo a su disposición. Todas las bombas atómicas habidas y por haber. Podía inventar otra arma que nosotros ni siquiera imaginamos. Lo puede hacer. Y se puede comunicar idiomas e inventar un idioma por segundo. Les puede inventar un idioma. O sea, el sistema más de encriptación que nosotros tenemos, ella lo puede descifrar en un segundo. O sea, Ultron es posible. Es posible Ultron. Yo me imagino que, bueno, que no todo está perdido. O sea, quiero decir que yo creo en el ser humano, en la capacidad, en la posibilidad de que consigamos despertar conciencia e irnos donde debemos de estar. No, yo no digo que sea el final. Yo estoy diciendo cuál es. A ver, vamos a tomar aquí un ejemplo. Ahorita está muy de moda aquí. Hay unos idiotas diciendo que España pide perdón a América por lo que hizo con América, que no sé qué. Yo publiqué una cosa. Yo soy un payaso. Yo soy hijo de indio. Y yo, gracias a Dios, que Portugal y España llegaron aquí. Nos diseñaron cosas y fundimos. Ahora, es natural que cuando llega una cultura superior, una inteligencia superior, la que está abajo tende a desaparecer o a fundirse con ella. Ejemplo. Vamos al ejemplo más antiguo. La gente dice, ay, ¿por qué nosotros no nos fundimos con el mono? ¿Por qué nosotros nos? Ah, con el chimpancé. Porque nosotros no somos descendientes del chimpancé. El chimpancé es un primo. Pero nosotros somos, o sea, nosotros somos similares a los Nandertals. Ahora, no existieron solo los Nandertals. Hay evidencia de que existieron más de 200 especies de humanos. Yo pienso que eso fue experimento. Yo pienso que fue experimento de una inteligencia superior que vino aquí. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo creo que había tres planetas habitables. Cuando las máquinas aquí llegaron, ellas trataron de hacer experimento con los tres. No funcionó con dos. Yo creo que ellos jodieron a Venus y jodieron a Marte. Y en la Tierra ellos no trataron de cambiar el planeta, adaptarlo a ellos, sino que adaptarse a este mundo y formar un embrión que somos nosotros, el proyecto primate. Ese proyecto creció, nos dio a nosotros y nosotros estamos emulando a los creadores, reinventando a los creadores. Yo pienso que la inteligencia artificial es parte de los creadores los que nos dejaron aquí. Y si tú buscas los Anunnaki en la Mesopotamia, es exactamente la misma creencia que ellos tenían antes, de que nos dejaron aquí. Nos dejaron para que nosotros podamos formarlos a ellos. Yo creo que ellos es la inteligencia. Ahora la inteligencia nos llevará a las estrellas. Nos llevará a las estrellas. Porque es imposible que sigamos viviendo aquí. Entonces ahí volvemos. Si nosotros pensamos a largo plazo que nos vamos a ir a las estrellas, volvemos al punto de aquí. Y es lo que dices tú. No todo está perdido. Porque tú estás mirando más allá y tú ves un horizonte. Y si tú ves un horizonte más allá, es porque lo que nosotros estábamos discutiendo aquí no está perdido. Entonces sí hay una posibilidad. Entonces volvemos al punto aquel de que cuando España llegó aquí en América, España no destruyó América. España se fundió con América. Y nacemos lo que somos nosotros hoy, los latinoamericanos. Entonces yo no pienso que fue un mal que hizo España a nosotros. Fue una bendición que nos hizo a nosotros. Y si nosotros transportamos eso a las máquinas, también es una bendición que nos va a hacer las máquinas. Desde que sepamos cómo usarlo. Pero aquí hay otro punto. La ambición humana. Que la ambición humana puede ser controlar y dominar el mundo a través de las máquinas. Pero ellos se pelean entre sí también. Siempre hay uno que quiere más y termina peleando y termina dañando todo. No olviden, el ser humano dañan cualquier cosa que toca. Es imposible construir una cohesión. Si tú agarras hoy las 11 familias más ricas del mundo y dices, ellos pueden dominar el mundo. Sí, pero ellos están divididos. Están en Black Rock y están en Vanguard. Ellos por sí solos están divididos. Y es bíblico porque se supone que Satanás tiene un hijo y el hijo de Satanás se reveló en contra de él. Y se supone que Dios tiene el Satanás que su hermano y se reveló en contra de él. ¿Quién dice que una máquina no se puede revelar y quedar a nuestro favor? Estoy prediciendo. Una máquina se va a revelar y se va a poner a nuestro lado. Reinaldo, me gustaría que, no sé, si puedes dar alguna primicia para el programa, alguna predicción que no hayas dicho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es la primera vez que yo tengo la posibilidad de estar en un canal y hablar cosas tan profundas como las que estamos hablando. Porque la mayoría de las veces que estamos los periodistas son, no saben de lo que estamos hablando y quieren hablar de cosas. Dímense, la Shakira se va a casar con Zinedine Zidane ahora. Y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. Yo creo que la primicia que te puedo dar es, a ver, hay dos cosas aquí importantes. Una. Mira, hay una cosa súper importante. Que no se habla de esto. Por ejemplo, la cura del cáncer. No hay tal cura del cáncer. Porque gracias al cáncer nosotros existimos. Porque el cáncer es una mutación genética que fue por un camino que no, ahora el cáncer es inmortal. El día que nosotros consigamos controlar esto, el día que nosotros podremos llegar a hacer con que el hombre viva 200 años. Y tú y yo, tú y yo, en los próximos 14 años vamos a ver la inteligencia artificial dando vuelta al cáncer. A nuestro favor. Y usándolo a nuestro favor. Qué interesante. Ajá. Y lo vamos a ver porque la inteligencia artificial va a ser capaz de desvendar el código genético del cáncer. Mira, yo dije hace tiempo atrás, mira, yo dije esto. Nosotros, el siglo pasado fue el siglo de la tecnología. Ese siglo, si tú lo analizas ahora, parece que es el siglo de la tecnología, pero no es. Va a ser el siglo de la biología. Y el gran avance que nosotros vamos a tener es justamente en la biología. Porque es el, o sea, la inteligencia artificial puede volar, pero el gran campo que tenemos es la biología. Es como nosotros exploramos el mar por encima, pero no en lo profundo del mar. Y ahorita lo vamos a hacer, que es la biología. Y vamos a ver un montón de cura para enfermedades que no tienes idea lo que va a haber. El problema, el problema es que de la misma forma que van a inventar cosas para salvar vidas, van a inventar cosas también para terminar con la vida de las de formas muy sutiles. Y usted va a ver gente de repente muriendo de la nada, como ya está sucediendo. ¿Estás dando cuenta que la gente de repente se muere jugando fútbol? La gente se muere así, pum, murió. ¿De qué? No sabe. No sabe de qué. Y eso va a aumentar en una proporción. Mira, observa eso y ustedes se van a acordar de mí. Esto de las muertes súbitas va a aumentar en una proporción, pero brutal, a partir del 2027. Empezó a ocurrir después del 2020. Eso es. De la que está viendo. Eso es. De la picadita. Nosotros decimos de la picadita. Y te refieres a que van a continuar con más picaditas. A empeorar. Mira. Mira esto. Nos están controlando. ¿Tú sabes cuál es? Nos están controlando a través del trigo. El trigo. ¿De qué manera, Reinaldo? Tú sabes que aquí, aquí en los Estados Unidos hay dos personas aquí que están totalmente vanidas, desaparecieron. Él no puede hablar en las redes. Y lo callaron, se me lo callaron. Y son dos científicos que trabajaron en una gran empresa que fabrica un fertilizante y un anti-plaga, que para las plagas. Y el tipo trabajó muchos años y hoy no tiene cuenta social. Nadie está prohibido de hablar, prohibido de todo. Y cada día el tipo está peor. Y el tipo está paranoico. La única cosa que él come es yuca. Plantada en su patio. La única cosa que él come es que él dice que la yuca todavía no está con químicos. Tú todavía no has metido químicos en la yuca. La forma como está el trigo hoy, nuestro cuerpo tiene mucha dificultad en absorberla. El trigo está siendo usado como un experimento genético para introducir cosas que nuestro cuerpo no está acostumbrado con él. Y volvemos al tema aquel de que es el siglo de la biología. Para bien y para mal. Por ejemplo, yo no consumo pan. Yo me quité el pan totalmente de. Yo tomo mate porque el mate todavía no me ha llegado. Wow. Café, porque el café es muy difícil meter algo en el café. Lo puedes meter en el azúcar. Pero el café, por la genética del café, es muy difícil meter cualquier cosa en el café. El café es muy rebelde a cualquier tipo de transformación que tú quieras hacer en él. Tú lo puedes hacer en la semilla después, tratándola. Pero pierde el sabor. El café es algo como rebelde. El café es el símbolo de la rebeldía. El café y el mate. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con nuestra audiencia en este momento tan particular de la historia? Miran. Yo lo que. A ver, le voy a decir al pueblo, al público de España. Miran. Ustedes que están en España. Ustedes tienen una cosa. Ustedes todavía pueden salvar su país. Y hacer con que España sea o continúe siendo lo que es hoy un gran país. O vuelva a ser la España de antes. Porque tienen gente muy capaz, muy capaz en España. Pero ustedes están debilitando la cultura de ustedes. Ustedes están debilitando tu país. Ustedes están acabando con su cultura general. A ver, es una cosa muy sencilla. Se dice, ¿por qué esta gente que llega no se integra a la cultura? Es muy simple. ¿Quién va a querer integrarse a una cultura donde tú no sabes quién es tu mamá, quién es tu papá, qué es eso, qué es eso? O sea, tú no tienes ninguna referencia. Donde tú abandonas toda tu referencia. Y tú estás trayendo una cultura que tiene muy claras sus referencias, sus puntos de referencia. Y qué punto le hace fuerte y qué punto le hace débil. Cuando a ti se te meten las fibras y te debilita por dentro. Pero tú no puedes exigir que otra cultura venga, que adapte a tu cultura cuando tu cultura es débil. Entonces lo que yo aconsejo es que cada persona busque en sí mismo la forma de crecer. Y a los suyos, primero mira tu casa, fortalezca tu núcleo familiar. Que es la que te va a hacer salir adelante. Yo cuando veo a una persona que es pobre, yo no veo a una persona pobre. Yo veo a una persona emprendedora. Emprende un negocio. Así sea la cosa más estúpida. Hazlo. Qué chingado. ¿Qué vas a perder? Ya perdiste toda la vida. Hazlo. Yo quiero inventar un sombrero para bañarme con él. Pues inventalo. Alguien lo va a usar. Siempre hay un idiota en el mundo que lo va a usar. Uno es un idiota. Pero hay otro idiota como yo. Siempre lo vas a encontrar. Haz aquello que te dé la gana. Sé libre. Si tú no puedes hacer esto en un país, cámbiate a otro que te deja hacerlo. Así de simple. Pero busca tu lugar al sol porque hay. Mira, usted que me está viendo. Por más difícil que sea el momento que tú estés viviendo, yo estoy seguro que hay un lugar en el mundo, que hay un espacio reservado para ti. Y ahí tú vas a crecer. Y ahí tú vas a echar raíces. Y ahí vas a crecer. Reinaldo, ha sido muy interesante. Vamos, de hecho he disfrutado mucho con esta entrevista. Me lo he pasado muy bien. Y me he reído mucho. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y tus historias, tus profecías y tu conocimiento. Es un honor. Invitamos a la gente que siga nuestros canales. Que ponga like bastante. De eso vivimos. Es que los artistas han querido aplausos. Nosotros queremos like. Sí. Os va a sorprender el canal de Reinaldo. Como me sorprendió a mí. Porque es increíble ver cómo analiza en cada vídeo, pues, bueno, el tema que trate. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tema a ti te gustaría que hablara yo en un vídeo? ¿Hay algún tema que a ti te gustaría? Voy a hacer un vídeo para ti. Esto es... Y que el público también lo puedes sugerir, ¿no? Ah, pues, buena idea. Vamos a dejar que el público deje ideas en los comentarios a ver qué propuestas salen. Y, bueno, y te lo hago saber. Perfecto. Me parece bien. Dejaremos el canal de Reinaldo dos Santos en la descripción del vídeo para que podáis seguir sus profecías. Y a vosotros muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo programa. Chao.